Me dolió el stóngamelo Mamá, me pegué en el stóngamelo Mamá, me pegué en el stóngamelo Como los güeyes que dicen Que dicen cosas que no tienen sentido Como un hacha de madera Mamá, me pegué en el stóngamelo Con el nube que libre sin cuenta El chique viene un putagote El chique Me voy a pegué en el stóngamelo Ok, no, mira No, no, no No, no, no No, no, no Voy aquí a la nave del tronco ¿Estamos solos? No, no, no me cayó nadie Obviamente Para más allá de la nave del tronco Vamos a empezar a pedirle a la nave del tronco A la nave Gracias a todos